Acompaña a los candidatos de Cambiemos Tucumán, Silvia Lide Pérez, gobernador, Germán Alfaro, intendente, en la capital, Club Belgrano, Ciudadanos contra la Corrupción. El candidato a legislador es el doctor Federico Román Norrijo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a los primeros, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, oficialmente se lanzó el fin de semana con una adhesión total y usted me decía que hay una forma distinta de presentar... La verdad es que tremendamente orgulloso, contento, muy conforme. Fue un acto multitudinario y lo que te comentaba fuera de cámara, sobre todo por la forma, ¿no? Nosotros nos movilizamos, nosotros nos pagamos, nosotros no entregamos nada a cambio y aún así hubo una multitud, llenamos el club, estuvimos el acompañamiento de tanto de Silvia Lide Pérez como de nuestro candidato intendente y amigo Germán Alfaro y vivimos una fiesta realmente. Así que muy contento y orgulloso y entrando en la recta final ya de la campaña en los últimos 25 días. Hay un mensaje que da la gente. Ustedes han recepcionado el mensaje, escuchan, ¿qué es lo que plantea la gente más allá de los partidos políticos? ¿Qué les plantea a los candidatos o a las personas de la vida política en Tucumán? Hay dos cuestiones. La gente está cansada de la política porque la política nos está robando los sueños, la posibilidad y la esperanza de pensar que hay una salida y una posibilidad de vivir mejor en Tucumán y en Argentina. Entonces tenemos la responsabilidad y el compromiso desde la política de comenzar a devolverle la confianza. Y nosotros trabajando por ello los 365 días acompañándolo al intendente desde la gestión, con soluciones concretas, no tanto con el discurso sino con la acción. Yo creo que uno va revirtiendo eso. Creo que si hay algo que no podemos permitir es que la gente deje descansar sus sueños porque está muriendo en vida. Así que tenemos la tremenda responsabilidad y siendo la lista más joven de las 17 listas que acompaña a nuestro intendente y a nuestra candidata a gobernadora, entendemos que somos la renovación dentro de la política y que tenemos la fuerza y la capacidad necesaria para desarrollar los cambios estructurales. ¿Cómo se hace para renovar la ilusión? Usted me dice que somos responsables como políticos, usted también incluso tiene un cargo ejecutivo. Los políticos somos responsables y los políticos somos los que tenemos que devolver o volver a hacer que la gente confíe. Y yo creo que cuando la gente ve que estamos viviendo un contexto muy complicado, un momento de crisis importante, pero ve que con una administración austera y eficiente, la cantidad de obras que ha desarrollado el municipio, pero sobre todo la cantidad de acciones concretas que tienden a paliar esta crisis, como el boleto estudiantil gratuito que colabora directamente con el bolsillo de la gente, con el subsidio de la luz que es algo que debería haber hecho el señor gobernador porque ellos afirmaron el consenso fiscal, se hizo ley en Tucumán en diciembre del 2018 y aún así la responsabilidad de él que era pagar el subsidio, tanto la tarifa del transporte como la luz, vemos que no lo hizo. Y en cambio nosotros del municipio concretamente salimos a subsidiar a más de 45.000 usuarios con el 15% de su boleta. Pero también con obras concretas, con el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la gente. Y esto sucede todos los días en los barrios llevando distintas herramientas que permitan el progreso. Entonces creo que la gente se cansó del discurso, se cansó de las promesas, necesita acciones y en este caso creo que la gestión que nosotros llevamos adelante desde la Intendencia nos genera mucho orgullo. Pero tenemos la necesidad de tener cuatro años más para seguir profundizando muchos de estos cambios y algunas cosas que quedaron inconclusas. Federico, suponemos que después de las elecciones tenés la banca. ¿Cuáles son los dos primeros puntos, cuáles serían tus dos primeros objetivos como legislador sentado en una banca? El primer proyecto, desde hace mucho tiempo lo vengo trabajando, sería mi primer trabajo. Es generar políticas públicas claras que tiendan a la inserción en el mercado laboral de la gente que termine el secundario, el terciario, la universidad. Recuperar las escuelas técnicas, recuperar las escuelas de oficio, darle mano de obra calificada y la posibilidad de que tengan una herramienta para desenvolverse en su vida rápidamente. Eso por un lado. Y segundo, en materia de seguridad. Pero es muy difícil porque hoy vemos que con el tema de la seguridad, como está primero en las encuestas, se sienta cualquier político y habla. Y no es sólo el Fuerza Federal, sí o no, Gendarmería, sí o no, la capacitación o el incremento de herramientas que uno pueda dotar de la fuerza policial. Fundamentalmente hay que romper con la connivencia del poder político con la delincuencia, del poder judicial con la delincuencia, del poder policial con la delincuencia. Hay que cortar con la puerta giratoria, hay que generar cambios estructurales, pero además no sólo hay que prevenir, digamos, no sólo hay que atacar el delito, sino fundamentalmente hay que prevenir. La idea es que no haya delito en Tucumán. Y para eso es una tarea interministerial. Necesitamos recuperar valores desde la casa, con la familia. Necesitamos fundamentalmente que la gente tenga trabajo, que recuperar la ejemplaridad con dignidad, que el padre lleve el sustento diario y que no la única obligación que tenga a lo largo del medio es cobrar un plan social. Yo no estoy en contra de los planes, yo estoy en contra de que la política use la necesidad de esa gente para poder ganar elección. Federico, ¿cómo van a encarar la recta final de esta campaña? Ya queda muy poco, por cierto. Intensa, cortita, pero intensa. Estamos trabajando intensamente, lo venimos haciendo ya durante los cuatro años, pero ahora fundamentalmente con reuniones, con visitas, con el cara a cara, con estar con la gente, con los vecinos en el barrio, llevar todas las soluciones que puedan ser posibles en estos próximos 25 días. Y también hay una tarea de militancia, hay mucha gente que nos viene acompañando hace más de 25 años, hay mucha gente que entiende que hay otros candidatos dentro del radicalismo, que en algún momento fueron candidatos con mi abuelo en el 83, fueron candidatos con mi padre en los 90, y hoy son candidatos con nosotros. Yo creo y respeto, digamos, la experiencia de ellos, pero creo que era el momento de que acompañan a la gente nueva y a la gente joven, porque nadie que busque perpetuarse en el espacio de poder considero que sea saludable para el sistema. Así que nosotros vamos a trabajar muy fuertemente para ver si podemos no solo llegar a la legislatura, sino ser la lista más votada de la capital dentro del espacio Vamos Tucumán, y de esa manera, a ver si tanto el doctor Esteban Ávila como Ezequiel Soria Carhuati nos pueden acompañar tanto del Consejo como de la legislatura. Por último, dame los tres nombres primarios por cuestión de cartel, porque aparte de estructura, uno se puede olvidar los tres. Primero, nombre de la lista de legisladores y consejales. Ya conocemos los dos primeros. El doctor Esteban Ávila nos acompaña en el segundo lugar, el presidente de la línea Morado, una línea de pensamiento dentro de la Unión Cívica Radical, y la señora Adriana Barea Castellano, una señora prestigiosa que viene siendo desde la fundación del PRO, digamos, artífice y partícipe de la actividad política con una gran militancia social. Y Ezequiel Soria Carhuati, también un hombre joven, presidente de la Juventud Radical, docente, y en tercer lugar en el Consejo Deliberante, Angelita González, una gran militante, tanto desde lo político, en lo partidario, como en lo académico, en el Colegio Bioquímico. Así que, orgulloso de que gente con experiencia y con cierto prestigio social nos acompañen.